Hola, espero que todos se encuentren bien. Les voy a decir, el solecito se siente rico. Entra y sale. Y les voy a decir, he estado lloviendo aquí en la costa central de California. Estoy súper emocionada y estoy celebrando todos los días con James porque ustedes ya saben que aquí en la costa central de California no nos cae, casi no llueve. El año pasado creo que llovió nomás un día y después ya no llovió toda la temporada. Tenemos una sequía trenamente preocupante, pero les voy a decir, hoy vamos a estar haciendo un proyecto súper divertido. Vamos a estar adornando esta maceta y las dos macetas, las dos canastas que tengo en el gallinero y las dos macetas que tengo enfrente de la casa de Navidad. Este año no me voy a volver loca de decorar la casa mucho. Les voy a decir por qué. Porque no vamos a estar aquí en la casa esta Navidad. Pero sí quiero tener mis macetas arregladas, por lo menos con lucitas. ¿No vamos a Las Vegas? Oh sí, vamos a ir a Las Vegas. James me recordó a dónde vamos a ir. Vamos a ir a Las Vegas y claro, les voy a hacer un video porque les voy a decir que hace tres años fui a Las Vegas y me encantan lo que son los jardines que tienen ahí y es bonito. Ella es mi hija. Oye, anda de ladrona aquí en la casa. Anda llevándose tantas cosas porque ella también está decorando su casa. Y como les estaba diciendo de Las Vegas, hay tantos jardines decorados y hay muchas ideas de macetas hermosas que ya arreglan. Y es bonito traer muchas ideas a su casa. Ahora les voy a mostrar cómo es que vamos a decorar nuestras macetas. Básicamente casi nos salió todo gratis. No gasté mucho dinero. Eso es lo que vamos a ocupar. Si ustedes se fijan, aquí tengo lo que es esta bolsa de cortes de árbol de Navidad. Ustedes pueden agarrar estos cortes en lugares donde tienen árboles de Navidad que les cortan lo que son las bases de abajo. Y esto se lo regalan a ustedes gratis. No tienen que gastar absolutamente nada de dinero. Y yo tengo esta bolsa grande que me dieron todos estos cortes. Que les voy a decir que huele bien hermoso. Grandísimos. Grandísimos, ¿verdad? Y luego tengo lo que es estos conos de pino. Que estos, claro, no crecen aquí. Pero estos, cuando voy a lo que es a las montañas, me los encuentro y los traigo. Aquí tenemos esta canasta llena de aquí. Que también casi nos salieron gratis. Y luego tengo estos dos pinitos que los voy a poner en las canastas de la casita de las gallinas. Y estas lucitas que compré, que les voy a decir, estas lucitas me costaron solamente un dólar en las tiendas en la segunda. Aquí tengo varias. Les muestro estas de aquí. Aquí están estas de aquí y aquí están estas blancas. Y luego aquí tengo estas, las plantitas, las sacramentos. Que exactamente no sé si las voy a poner en la maceta. Esta les gusta mucho el frío y no les pasa nada y son pereños y crecen para el próximo año. Y luego aquí tengo estas bolitas. Que estas bolitas, les voy a decir que yo no tengo este árbol. Pero este árbol, los vecinos lo tienen. Y lo único que fui, les toqué la puerta y me regalaron todas estas bolitas navideñas. Que en realidad no son bolitas navideñas, pero se ven rojas. Y yo pienso que se miran muy bonitas. ¿Cómo te doy una? No, estas, yo pienso que son envenenosas. Que tengo un arbolito de bolitas navideñas, un arbolito de navidad, pero está muy pequeño y todavía no le quiero hacer cortes. Eso es lo que vamos a estar ocupando. Ahora vamos a ir a empezar con la maceta más grande. Mi amor, tengo pesadillas de estos. ¿Por qué, James? ¿No te acuerdas? Porque cada vez que vamos a las montañas, me anda ayudando a levantarlos. Pero bueno, así tiene que ser. Por cuatro horas. Por cuatro horas. Yo vamos a decorar James. ¿Quién? James. E aí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Espero que les guste este video y claro, nos vemos en los próximos. Hasta luego. Chao. Gracias. 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 Gracias.